Pica para mí y para todos mis compas Hola, me llamo No. Tengo 10 años, casi para 11. Me gustan mucho los deportes. Juego al fútbol, al volei y este año empecé a tomar clases de danzas urbanas en un centro cultural. A mitad de año me cambié de escuela porque nos mudamos con mi familia a otra ciudad. La otra escuela me gustaba. Iba ahí desde la sala de 5. Tenía muchos amigos y me conocía cada rincón. La nueva escuela me gusta también. La mayoría de mis compas se me acercaron el primer día y fueron re buena onda. Igual, no todos son mis amigas. Pero me gustan ellos. Lo que no me gusta es que en esta escuela, como en muchos lugares, los baños están separados por varón o mujer, o nene o nena, o personita con polleritos y personita con pantalón. Y yo no me siento ni una cosa ni la otra. ¿Por qué crees que los baños se separan? Para mí los baños se separan para que no se van las partes privadas. Porque las personas que lo usan no quieren estar juntas. Para mí los baños se separan porque son unas cosas íntimas de cada persona. Así que cada uno pueda ser intimidado haciendo sus necesidades de cada baño. Para que uno haga sus necesidades, tranquilo, se separan los baños. Bueno, yo creo que es porque hay nenes que lo hacen parados y las nenas no. Pero capaz podrían estar las dos cosas juntas en el mismo baño. Es un poco como injusto. Sé que mi mamá y mi papá tuvieron que hablar de esto en la escuela. Porque en algunos lugares solo piensan que hay nenes y niñas. Siempre hice lo que tuve ganas. Me he visto con la ropa que me gusta. En general, la que sea más cómoda para jugar a la pelota. En la escuela anterior había baños mixtos. Significa que podías ir al baño que quisieras. Solo estaban separados por primer ciclo, que eran los más chiquites, en la planta baja y a partir de cuarto hasta séptimo grado usábamos los de arriba. Pero en esta están separados por neno o nene. Y yo voy al que me quede más cerca o al que esté vacío. Un día estábamos jugando al quemado con Camila y nos estábamos haciendo pis. Corrimos al baño y cuando llegamos yo me metí al de varones, que estaba vacío. Camila se quedó esperando para el otro, que había fila y me dijo... ¡Eh! ¡Y así cualquiera! ¿Vos podés entrar al baño que querés? Ahí yo me quedé pensando... ¿No podremos entrar todos al baño que queremos? Para Camila se ve que no. ¿Por qué no podés? Si yo puedo ir, ¿por qué no todos podemos compartir el baño? ¿Te parece? Mmm... Ahora que lo pienso... Estaría bueno, está más lejos y pierdo más clase de matemática. Así que hablamos un poco con Cami y decidimos compartirle al resto de los compas. Unos se sumaron y otros no estaban muy de acuerdo. Así que hablamos con la maestra. Ella nos explicó que separar por varón o mujer se llama división de género. Y que género es una construcción cultural de comportamientos, roles, funciones, actitudes, valores socialmente asignados. Propuso que los llevemos a una asamblea. Que es algo que hacemos cuando no podemos resolver algún problema del grupo. Cada une dio su opinión. ¿Si los baños tienen que ser mixtos? Bueno, este es un espacio para que lo pongamos... Mixtos para género, sí. Para mí se tiene que decir por uno porque uno va al baño de varones porque le pinto ir al baño de varones esa vez. Va al baño de varones y después le dan más ganas de hacer pis y va al baño de mujeres. Para mí es como medio rari porque... Para mí que puede ser un baño o dos baños para los dos. Y que cuando entres hay como casilleros y puede haber un inodoro y esa cosa donde los hombres hacen las cosas que tienen que hacer. Bueno, para mí que no tenga que haber baños de nenas o de nenes porque si hay alguien que no se siente ni varón ni mujer, o sea, puede entrar al baño que quiera. El baño de varones es más grande y más amplio. Y el de las chicas es más chico y más feo. O sea, menos cuidado. No te creas eso porque el mío de varones es re feo. No, no. ¡No hay tapas! ¡Yo lo conocí! ¡No hay tapas! ¡Es horrible! A mí no me gusta, a mí no me gusta que en algunos lugares se paren los baños porque te ponen que para saber cuál es la mujer y la varón te pongan un muñequito con pollera y un muñequito sin pollera. O rosa y azul. Claro, porque ¿qué tiene que ver? Vos podés auto percibirte varón y usar pollera. Sí, si vos sos varón y querés ir al de mujeres, andá de mujeres sin problema. Y si vos sos una mujer y vas al baño de varones, andá de baño de varones sin problema. Porque hay dos baños, pero no van a destruir un baño para ser solo uno. Así que cada uno puede ir al baño que ellos quieran. Finalmente estuvimos de acuerdo en probar a hacer baños mixtos. Claro, no fue fácil porque siempre estuvieron divididos. Tuvimos que hablarlo con la directora, el vice y muchos grados. Pero finalmente lo hicimos. Y Cami está re contenta porque está más lejos y se pierde más clases de matemática. Solo podemos ser menes o menas. Dica, para mí y para todas mis compas, es una producción de Radio Takatum y FM La Tribu. Quienes participamos en este proyecto somos... Jacinta Emi Ana Jano Mina Vero Lorenzo Dina Viole Juana Luna Ema Catalina Juana Cristóbal Ciro Giole Jimena Don Ema Siena Juan Santiago Lola Manuel Emiliano Juana Gustavo Realización General y Diseño Sonoro Radio Takatum Radio Takatum Radio Takatum Radio Takatum Radio Takatum Radio Takatum Radio Takatum